Y googlear vasectomía, al menos averiguar, fijate de qué se trata la vasectomía, porque la verdad es que está buenísima. Cuando vos comparás los efectos que tienen los métodos anticonceptivos que operan sobre los cuerpos de la mujer y el efecto que puede tener una vasectomía sobre tu cuerpo es decir, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que siendo dos personas que han decidido no tener más hijos, sea siempre la mujer la que pone el cuerpo en esta materia? Cuando lo más lógico sería que ponga el cuerpo el que salga menos lastimado, ¿o no? Que ponga el cuerpo el que salga menos lastimado y compará. Las pastillas anticonceptivas, 90% de los casos provocan algún tipo de daño hormonal, 80% de los casos trombosis. El DIU, claramente el invento de un macho, porque si no, macho, metete vos un alambre del orto. A ver los tres meses ahí adentro y después charlamos. La ligadura de trombo, una operación maravillosa que salva vida, pero si vos la comparás con la vasectomía, tiene una operación bastante interesante, la ligadura es muy invasiva, son dos cortes muy profundos, la anestesia total tiene su riesgo, tiene un nuevo operatorio doloroso con varias días de internación, es irreversible y es bastante cara. La vasectomía, no es invasiva, entra en menos de medio centímetro en el cuerpo del hombre para practicarla, se practica con anestesia local, para nada riesgosa, tiene un podo operatorio ambulatorio, te levantaste de tu casa a las 4 horas y te ve más nada, es reversible en la mayoría de los casos y es gratis. Gratis, te la cubre la obra social que tengas, por ley, si no tiene obra social te la cubre el Estado Nacional, la puede hacer en un hospital público, puede ir a un hospital de clines, acá se hace gratis. Te paso el dato, por si está en esa época de la vida, lo quitamos casi todos, que si no lo puedo creer, gobierna Macri, me quiero cortar los huevos. No, aprovechame el gratis, aprovechame el gratis. La vasectomía es una operación maravillosa, maravillosa que consiste en la cauterización del conducto seminal, es decir, te queman con un láser, el tubito que va de los huevos al Horacio Rodríguez la Red. Paréntesis, acá, qué cara de pinchila que tiene ese guaso, o sea, no puede tener esa cara de pinchila, más que sos la cara de la verga misma. Es como una cosa tan parecida a una pinchila, de hecho yo he visto pinchila que no se parecen tanto a una pinchila con una cara de Rodríguez la Red, así parecida a una pinchila. Sos la cara de la verga misma, Rodríguez la Red. ¿Qué pasó? Algo pasó ahí, algo pasó para mí, el que estaba poniendo carita y pinchilita, es Tornud. No, para, para, frenalo, 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 en serio, boludo, no chiste, frenalo, frenalo. ¡No! 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 Jefe, jefe, sí, Jorge, lo llama, Jorge, la llama. Me pasó otra vez, lo mismo, lo mismo que competente mantiene, lo mismo, lo mismo. Ahí le digo, listo, listo, listo. Escuchame, escuchame, dice que lo ponen una familia pudiente, porque el pobre con cara de verga no va a saber qué hacer culiado ese. Yo estoy convencido de que Rodríguez la Red, a poner bajar la bragueta, tiene lento y bigote, boludo, tiene lento, si tiene una cara normal, acá le puse una pinchilita, boludo, me fue por la cama, me fue por la rama, me fue por la rama. Conducto seminal, es el tubito por donde van los espermatozos, antes te lo portaban, era irreversible, ahora como se quema, se pega en las paredes, como que te lo chinchulinean, se vuelve a abrir con una especie de baile, por eso ahora hay irreversible. De todas formas, de todas formas, incluso con una vasectomía, un hombre puede seguir teniendo hijos, porque como sigue produciendo espermatozoides, se trae en los espermatozoides y se hace fertilización asistida, que gracias al gobierno de Cristina, es gratis. Importante saberlo, eso es una vasectomía, se obstaculiza el conducto seminal para que los espermatozoides no salgan, vos seguís produciendo espermatozoides, seguís siendo viril. Es irresistible chocobar para la derecha argentina, suena chocolate y dispara por la espalda, es el bombón asesino. Imagínate Patricia Burry, chocolate, disparo, barro, con ese bombón casamiento. Vos seguís produciendo espermatozoides, pero no salen, se quedan acá, hinchando los huevos, literalmente. Todos los demás sí salen, vos no te das cuenta de que los espermatozoides no salen porque son invisibles a los humanos y porque todos los demás salen igual, con la misma fuerza, es lo mismo sin espermatozoides, es una descremada, ¿ok? El salché azul o el salché verde. Es una operación maravillosa la vasectoria, yo me la hice, yo me la hice y la recomiendo absolutamente, son apenas 20 minutos de quirófano, o sea, duran un poquito más que un discurso de margen. Y duelen mucho menos en los huevos, mucho menos. Anestesia local, no estás viendo cómo la gente labura en tu bola, es muy divertido, salvo que seas una persona orgiástica, nunca tuviste tanta gente prestando la atención a tus huevos al mismo tiempo. Viene un enfermero, te pasa, pero vienes por la bola con una esponja, así, dale, paletea pa'l fondo, dale, 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 un bisturí te hace dos cortecitos muy chiquitos, no se han tirado porque están anestesiados, te queman con el láser, te cosen, te hacen dos puntitos muy chiquitos, muy chiquitos, esto, insisto, son puntitos, porque hay algunos boludos que dicen, no, no me quiero hacer lo que hacen también porque no quiero que me quede una cicatría ahí. ¡Claro! Si lo tenés re linda, la pija, pero no te vas a arruinar ese monumento a la belleza que es tu tía. No, a ver, explicamos a los turistas que vienes a los turistas. A ver, el lado San Roque, ya vete la pija, ¡oh! ¿Cómo te puede parecer lindo algo que se parece tanto a Horacio Rodríguez? Además, además, no te quedas, hija, trigo, esos dos puntitos muy chiquitos que después se pierden entre los pelos, las arrugas las arrugas. Te cosen, te levanten y te vas, caminando, ¿eh? No hay internación, no, nada, nada. Yo me levanté y me fui caminando a mi casa, caminando, con una bolsa de hierro en los huevos. Me operé en enero, estaba todo Córdoba, cagada de calor. Yo iba, ¡frecaso! Pasó un viernes a otro, me miró y me dijo, ¡pero qué buena idea, poliá! Me fui a mi casa, me aposté cuatro horas con la bolsa de hierro, a las cuatro horas no me dolió más nada. A los treinta días volví al hospital para que me hagan un espermograma, para ver si seguían saliendo los soldaditos. ¿Saben lo que es un espermograma? La primera paja de tu vida cubierta por una obra social. Alta paja reivindicativa, una paja recetada, autorizada, requerida por el Estado Nacional. Yo me operé hace cuatro años, imagínate, entré a la guardia y dije, ¡disculpame, esta paja me la pidió Cristina! Te dan un guante y látex, un tarro así de alto, pues, muchas gracias, qué feo que me tenés. Te meten en un cuartito blanco, pensaba un rato en Julián Editurio, y fin del problema. Y fin, y se terminó todo, ya está. No tenés que hacer que tu compañera tome veneno contra sus hormonas, ni se mete un cuerpo extraño dentro de su cuerpo, ni se somete a una operación irreversible con anestesia total. Lo hiciste vos, le pusiste el cuerpo vos. ¿Y sabés qué? No fue tan grave, cuñado. No fue tan grave. No pasaste por ninguno de los problemas, porque tiene que pasar cualquier mujer con cualquier método anticonceptivo. No pasaste ni por asomo por ninguno de los problemas, porque tiene que pasar cualquier mujer con un embarazo no deseado. En ningún momento de tu vida corrieste el riesgo de que la Cámara Penal de Tucumán te condene a ocho años de prisión por perder un embarazo, o que la provincia de Salta te obligue a continuar con un embarazo, aunque tengas diez años y tengas violado tu padrastro. Esas cosas como hombre no te pasan ni te van a pasar en la vida. Digo esto para que no parezca que haces una macetomia, un gesto heroico. ¡Eh! ¿Qué? ¿Veticiento es una macetomía? ¡No! No es un gesto heroico. Le doy a montar el lado de las mujeres que vienen luchando contra esto hace cien años y se vienen soportando. No es un gesto heroico hacerse una macetomía. Cuando vos lo comparas con lo que hacen las mujeres, te das cuenta que hacerte una macetomía es una huevada. Literalmente. De veinte minutos de quirófano. De veinte minutos. O sea, te das cuenta que lo que para una mujer supone años de quilombo en su vida, para un hombre son veinte minutos de quirófano y una paja. Veintiún minutos de tu vida, loco. Veintiún minutos. ¿Cómo pueden ser? Porque un método tan maravilloso, divertido, eficaz, que no provoca daño hormonal, que es reversible, que es gratis, que termine en un orgasmo, no sea más conocido que estos otros métodos que están haciendo mierda en los cuerpos de las mujeres. ¿Cómo es posible que la mayoría de ustedes han llegado acá, sabiendo desde siempre que son las pastillas, tipo, la ligadura, y la mayoría de ustedes no sepan que la macetomía es gratis, es reversible? ¿Cómo es posible que la mayoría de ustedes, algunos de ustedes, no sé, una fusión rara, militantes del Proyecto Nacional de Coopulano, bueno, salvo a ver hijos claramente, pero no. Militantes, no sepan que la macetomía es gratis, ¿gracias a quién? ¿Vos sabés que no? No, gracias a Gideon González García, Ministro de Salud de Néstor Carlos Kirchner, pero esas cosas no las sabemos, no se saben, no se saben. Nosotros, en 2015, cuando nos mandamos los 500 logros del gobierno kirchnerista por WhatsApp, no sé qué falló ahí, una revista de 500, en ninguno de los 500 aparecía la macetomía es gratis. Dicen, ¿por qué no? Si tan machistas somos, sí, tan machistas somos, somos tan machistas. Hoy se ha notado un debate en Twitter, porque yo puse algo de esto, y me decían, no, no, macetomía no, porque después andás cogiendo sin forro y te contagia del forro, y te usalo siempre. Pero yo nunca escuché que alguien le diga a una mujer, che, no te llegue las trompas porque después te va a usar forro y te va a contagiar. Esa cosa no se dice. Pero a los hombres sí, no, no, macetomía no. Una locura. Una locura. Hoy me escuchaban también en Twitter de usar, usar la vasectomía para pegarle a Macri. Es al revés. Es al revés. Estoy usando pegarle a Macri para que googlees vasectomía. Porque soy un militante de la vasectomía. Hace cuatro años hice vasectomía, hace cuatro años que hago este mismo valor en todo mi espectáculo. Soy militante de la vasectomía. Y lo voy a seguir haciendo hasta que la vasectomía sea tan conocida como el medio. Pues soy militante. Yo cuando hago así, en la vez, de vasectomía.